He ido por el norte y he ido por el sur, en este y el oeste tan friel los conocí. Manduve por mi patria y en todas partes de mí, trabajo de esperanza, goteando un porvenir. Los hombres, las mujeres, luchando con ellos, ofrecen del trabajo, sublime su canción. Contento con alguno, mi nacionalidad, que es un ejemplo noble de honor y libertad. Esta es mi patria, patria argentina, suelo querido, bajo el amparo de mi bandera, gloria en la vida. Esta es mi patria, que hacia mi progreso marcha tenaz. Viva mi patria, patria argentina, suelo bendito, tierra de paz. En plana hasta los Andes y desde el norte al sur, al pinta en todo pecho, patria en vivo fervor. Las madres tiernamente, con infinito amor, vacunan a sus hijos, radiantes de ilusión. Se forjan las escuelas, legión del porvenir, ofrece mi Argentina, la lucha de mí. Dime a cuándo llegan, con hospitalidad, y a todo el mundo brinda, sincera su amistad. Esta es mi patria, patria argentina, suelo querido, bajo el amparo de mi bandera, gloria en la vida. Esta es mi patria, que hacia el progreso marcha tenaz. Viva mi patria, patria argentina, suelo bendito, tierra de paz. Viva mi patria, patria argentina, y a continuación...